Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien Mirad, os quiero enseñar unos regalos Porque me lo habéis preguntado mucho Sabéis que, o sea, yo sé que estos vídeos Os encantan los vídeos de regalitos Los vídeos de sorpresas, tal y cual Entonces, pues bueno, pues lo voy a hacer, chicas Y nada, os voy a enseñar Que es lo que me han regalado estas navidades, ¿vale? Bueno, pues mirad, voy a empezar por donde empiezo Voy a empezar por esto que es de cosmética, digamos Bueno, esto era un pack, digamos, que venía así En este cestito, bueno, venía con un lazo, etcétera, etcétera Muy bonito Bueno, lo primero que nos aparece aquí Es una cosa, es vegana, ¿vale? Yo esta marca no la conozco Pero está comprado en una perfumería muy buena Que tiene mucha fama Entonces malo no puede ser No la conozco esta marca Vosotras me diréis ahora Si la conocéis Bueno, venía esta esponjita, ¿vale? Que esto siempre va muy bien Y ahora os enseño qué es Esto es sales de baño Int, sí, int, mirad, aquí lo pone este Es la marca ¿La conocéis vosotros? Int, sí, int, mirad, aquí lo pone este ¿No? O algo así Puede muy bien, pero no es ofensivo, es suave Bueno, pues estas son unas sales de baño Que venía aquí Aquí Viene Loción corporal Mirad Una loción corporal Que, bueno, aquí hay como una zanahoria Y un limón A ver No lo he abierto aún, chicas Voy a abrir a ver qué tal Qué olor hace Está cerrado, como podéis ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué olor hace esto No Ya, sí, bueno Huele bien A ver Vamos a poner un poco en la mano A ver qué tal Cerrar el Tuvo que no se desbrave Vamos a ver Vamos a ver qué olor Y qué textura Muy buen olor Muy buen olor Sí Muy buen olor Es No, no Me gusta Sí, me encanta Me encanta la textura Muy suave El olor Sí que es verdad que es un olor Con un poco A zanahoria Pero con un Con un toque de limón Es muy bueno Deja una textura En la piel Estupenda Ah, pues sí que lo voy a usar Y además Esta Esta medida Es muy buena Para cuando te vas De viaje o algo Porque es pequeña Y te cabe En cualquier sitio Entonces Lo voy a Lo voy a reservar Para cuando me vaya De viaje Porque además Ahora ya tengo otras Y sí me encanta Me encanta la verdad Y deja una piel muy Muy suave Muy bien Estupendo Bueno, pues aquí tengo ¿Veis? Cada cosa Tiene un aroma Diferente Un olor diferente Un perfume Diferente Esto es Gel Gel de ducha ¿Veis? Y aquí Te viene una rosa Y unas fresas ¿No? ¿Veis? Como podéis ver También es un tamaño Pequeño Que también puede Servir muy bien Para ir de De viaje También Además Tiene un cierre Muy bueno Por lo que veo A ver si lo puedo abrir Bueno Ahora Esto no lo voy a abrir Porque es un gel de baño Y no lo voy a abrir Y por último Viene aquí Esta Esto Este 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 perrito Que pone Exfoliante Corporal Y también aquí Como unos frutos rojos Como podéis ver Aquí A ver Voy a abrirlo Esto Aunque claro Por supuesto Vendrá Cerrado A ver Voy a abrirlo un poco No me gusta abrirlo Porque hasta que no lo use No Pero bueno Va Voy a abrirlo un poquito Para vosotras Chicas Si es que puedo abrirlo Porque está muy cerrado Esta No tiene pestaña Aquí alrededor Para abrir Bueno Pues no puedo No Es igual Chicas Lo dejo No pasa nada Lo cierro Y bueno Luego venía Con este Así como Como cestito ¿No? Bueno Pues esto Esto fue un regalo Y ahora Os voy a enseñar Los otros regalos El mejor Lo dejo Para lo último ¿Vale? Jejeje El mejor regalo Lo dejo Para lo último Chicas Aprovecho para decir Que darle al like Chicas Comentarme Que os han regalado Os han regalado Algo que os haya hecho Muchísima ilusión O Os hacéis los regalos Porque mucha gente Se espera las rebajas Y luego se hacen los regalos Ahí en las rebajas ¿No? Bueno Decirme O no está la cosa para regalos ¿Eh? También os lo digo Pero bueno Bueno Otro regalo ha sido Mirar Como esta Este charpe ¿Vale? Como sabéis Me encanta El color rosa Y es un charpe Muy abrigadito Muy abrigadito Como de lana Que va estupendo Con esos flecos Ahí Te lo colocas Es muy mono Con los Estos flequitos Y tal Cuando vas así Vestido en rosa O blanco O bueno Otro color El color que sea ¿No? Pero Es muy mono Chicas Me encanta Me encanta el color ¿Vale? El color este Este rosa Tan suave Tan pálido Es una textura Muy suave Como podéis ver Es muy suave Muy Es muy bonito Bueno ¿Qué más? Hay por aquí Y Haciendo conjunto Con esto Con el charpe Tengo este jersey ¿Veis? Este jersey Que también Es en rosa Muy mono Hace estos Estos Rombos Que No sé Cómo se llama Está muy de moda Y hace tiempo Lala Digamos Lo que son Los jerseys Así con rombos Que es muy típico Inglés ¿No? Es el típico Jerseys Inglés En rombos Con diferentes colores Diferentes Texturas También Y Y no sé Cómo se llama Este Este tipo De Dejarse Este tipo De dibujo ¿Vale? Y bueno Como podéis ver Pues le dice Mucho aquí Con el Con este Charpe Es Un conjunto Perfecto Digamos ¿Bien? Y bueno Ahora voy a lo último Voy a lo último Ya Que es Este reloj Que me hizo Mucha ilusión Mirad Chicas Este reloj Vamos a quitar La caja Vamos a quitar Las cosas Que tiene Por aquí Encima Y mirad A ver Si lo podéis Ver bien Como podéis ver La esfera Por dentro Es como Todo De Es como Todo Brillantitos Bueno Que no son No serán Brillantitos ¿No? Como purpurina Es un A ver Voy a sacarlo Pasa que me va Muy grande Me va muy grande La cadena Digamos Es un reloj Pequeño Para mi gusto Porque estoy Acostumbrada A llevar Relojes Más Grandes Más En plan Deportivo Y tal Pero bueno Es mono Es mono En un principio Pensé en cambiarlo No os penséis Pero luego Pensé No Ya me gusta Ya me gusta Ya me gusta Así un poco Más pequeño Me Todo el mundo Sabe que me gustan Los brillantitos Y por eso Ahí están Y bueno Pues este es El Pero bueno La cadena Me va Super grande Como podéis ver Lo tengo que ajustar Que arreglar Ya me lo arreglaré Y bueno Y estos son Los regalos Chicas Que he tenido Para mi Para estas Navidades Que os ha gustado Más chicas Bueno Ya me lo diréis Todo es Digamos Capricho Bueno También me han regalado Cosas de comer Pero eso Cosas de comer Pero eso No lo voy a Enseñar Porque ya Nos lo hemos comido Y bueno Y nada Y ya se pasó La navidad Ya se pasaron Las fiestas Y ahora Toca Volver Al ritmo De vida De cada día Toca Volver A todo Lo que habíamos Dejado Atrasado Y ahí Vamos a estar Chicas Con entusiasmo E ilusión De darle like Chicas Si os ha gustado Suscribiros a mi canal Las que no estéis suscritas Y bueno Hacerme comentarios Chicas Que os han regalado Que os haya alucinado O algo muy original Chicas Un beso muy fuerte Chicas Sabéis que tengo Mi Instagram También Si apretáis la flechita Ahí está el enlace Y podéis entrar Y ver cosas Diferentes Mías Bueno chicas Un beso Hasta el próximo video Chao Chao Chau 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 Chau